En primer lugar tenemos el DVD por fin, ¡Tenemos el DVD por fin! Porque es un tipo de emoción en la que sale Zeus, es barato, tiene extras, tiene la peli porro y nosotros que hicimos. Bueno, en ediciones antes lo que digo, grabamos una promo porno de Pichote Jurásico, no hemos podido grabarla de Terminator, no hemos tenido tiempo. Bueno, bueno, pero la siguiente que es el 11 de agosto, si no me equivoco, en agosto así difuso, vamos a grabar la promo porno de Misión Imposible, que es el siguiente VHZ que tenemos, ¿vale? Sí, 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 sí.